Es un trabajo que, bueno, ustedes saben, requiere de otros procedimientos, pero sí, se cayeron las dos licitaciones, así es que, bueno, trabajaremos en eso. ¿Va a salir más caro? ¿Por qué se cayeron? No, no, es por una cuestión de forma. La verdad que tiene que ver mucho con el tema de los requisitos que nosotros solicitamos a la hora de realizar este tipo de licitación, sobre todo en la parte económica. Bueno, hay una modalidad distinta y, bueno, tendremos que ver cómo la acomodamos para que puedan... ¿Se manejan tiempos, Ministra? Y esperemos que sí, nosotros queremos hacerlo en el menor tiempo posible, pero por supuesto siempre respetando toda la reglamentación, lo legal, lo que corresponde en materia de administrativo contable. Le preguntamos, recién la tercera dosis, ¿cuál es la previsión, la previsión para cuándo? Bueno, nosotros vamos a trabajar absolutamente para que la semana que viene podamos comenzar con la tercera dosis de aquellas personas que se vacunaron con Sinopharm. Acuérdense que la vacuna que se ha sugerido es de AstraZeneca, así que más o menos calculamos que entre 25.000 a 30.000 sanjuaninos ya se han colocado esa vacuna. Sería, por supuesto, a través de un mensaje de texto y que, por supuesto, les va a llegar hasta que ya tenemos registrados. ¿Para todas las edades en este caso o para un grupo determinado? Empezamos por los mayores de 50 años. ¿En el caso de elecciones próximas, los protocolos son los picos? Los protocolos son los mismos, se va a cuidar, por supuesto. La pandemia no ha terminado, hay que tenerlo bien en claro, pero todo marcha muy bien siempre y cuando seamos respetuosos y nos vacunemos. Y creo que es la prioridad. ¿Y el interés de Maribor, poco en zona sanitaria 1, qué están haciendo? Bueno, ustedes sabrán que ni bien se detectó, se determinó y se procedió al aislamiento no solamente del chico, sino de todos sus contactos. También se trabajó de manera preventiva con medicación quimioterápica, digo para, perdón, no es quimioterápica, con medicación de quimio-profilaxis. En realidad es así, para que, bueno, se evite una propagación de esta bacteria que le ha producido a este chico una meningitis. ¿Están actuando sobre la familia también? Estamos actuando sobre la familia, sobre sus contactos más estrechos, que han sido sus compañeros que están alrededor. ¿Su vivienda particular también? Su vivienda particular, así que, bueno, tranquilos porque por el momento... ¿Están con muchos casos, doctora? ¿Se dan de vez en cuando? Se dan de vez en cuando y es la época. Entonces, eso también hay que tenerlo en claro, ¿no? Porque, bueno, convengamos que hoy por hoy uno se ha abocado muchísimo al coronavirus, pero esto sigue sucediendo, sigue avanzando. ¿Qué es la recomendación para el resto de la gente? Porque usted es mucho desconocimiento, ¿cómo ha hecho? Bueno, ustedes saben que cualquier tipo de virus o bacteria se transmite a través, en este caso respiratoria, se transmite a través de las gotitas de flu, lo cual también el uso de barbijos y de incumplimiento, en el caso del joven, en el grado, digamos, esto también mitiga el hecho de que haya una propagación, pero bueno, tiene que ver con eso. Sí, hay una...